La música se enamora de miedo y tan difícil olvidar Porque la vida me cura, es frío y dulce y dos rosas Porque me doblan el corazón, entrena mi corazón Porque mañana te vuelvo a encontrar Nunca no sé si soy una luz, como y no les puedo hablar No recuerdo, no se va, no se va, no se va Cuando en fin te volví, cuando en fin te va a encontrar Nunca no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todo el rato Quédate otra vez, pero tengas en las cosas Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así nos olvida Y donde va, donde va, donde va Quédate otra vez, que no de todo andaría Quédate otra vez, pero siga la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así nos olvida Y donde va, donde va, donde va Y donde va, donde va, donde va Es suficiente para convencerme de que sí te vas Pero es que enloquece en el ojo Te botas la besos a bajar Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé qué se va a hablar Ya no te puedo hablar Tus recuerdos no se van No se van No se van Ago en ti quiero hablar Ya no te puedo hablar Tus recuerdos no se van No se van No se van Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que el corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se van No se van No se van Quédate otra vez Que el corazón no olvida Quédate toda la vida Quédate otra vez No es mi gran aprendida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se van No se van No se van Quédate otra vez 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 Gracias por ver el video.